Música Hola amigos, muy muy buenas tardes, miren ya se llegó la hora de irnos al templo, todavía no me arreglo Apenas, nada más que como ven, perdí mi tripié que traía aquí para acomodarlo así Para ponerlo así en las mesas y eso no lo encuentro No lo, yo ya lo busqué por todos lados y no lo encuentro Y ahorita que lo estoy ocupando, ahí tengo un tía de, ahorita que lo estoy ocupando, no lo encuentro Miren ya fui a que me maquillaran, me he peinado, como me peinaron, miren Y ahorita me voy a poner el vestido, ya casi va a ser hora, son las 4, pasadito a las 4 Y van a venir por mí a las 4 y media, entonces ya casi es hora amigos Espero que les guste este video, que lo vean, que compartan a toda mi familia Me gustaría que estuvieran aquí, pues sé que no se puede Pero saludos para todos y espero que vean Y lo hago también por ustedes, familia que están lejos y que no pueden estar conmigo Y pues ya son 25 años de estar juntos con mi esposo Y hoy lo vamos a celebrar, hoy lo vamos a volver a Es una renovación de votos Así es de que, espero que nos miren y muchas gracias por estar aquí con nosotros A todos los que estén aquí con nosotros, muchísimas gracias Ahorita les muestro ya que me cambie Porque les digo que no tengo el tripié para ponerme de este Para que me estén viendo todo lo que me estoy poniendo No lo tengo Así es de que ahorita Como sea voy a estar grabando ya nada más Déjenme ver Así acostado Michelle, ¿ya te sientes bien? Sí estoy grabando Este siempre lo hacía acostado porque Ya no lo hago así Ya no lo hago así Michelle, ábrele la puerta del coche de tu mamá Hasta que pegan un poste Ahorita tenía que llover Cuidamos a mí ¿Y Julio? Ábrele Michelle Atrás Aquí está el seguro Johnny ¿Qué pasa el Rafa? Nadie ¿Pasa el Rafa? ¿Vete de cuarto otra vez? Carlos Gracias Yo les cierro si el trato no las tengo El galán, el galán Gracias querido público, gracias Gracias Vamos aquí este a A Trompezarnos otra vez con la misma piedra Pero Que aguante tengo Que después de caer Volver a caer De que lado De que lado Felicidades Felicidades Pues mi tío no se encontró Bien mejor Pero pues el mismo Pues no está acá ¿Qué tal? ¿Se fue todo Como para la carga ¿Sí? Jaime Jaime Ahí voy Sí No ¿Se acción quiere? ¿Se aceleró? ¿Se aceleró? Sí ¿Se aceleró? Cuelo Ajá Aca Sano si agueras en casa Hasta aquí seguimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.